Así como el delfinario en Guaymas y el Centro Ecológico, el Parque Infantil se encuentra en total abandono supuestamente porque se están haciendo trabajos de rehabilitación que no se observan por ningún lado, áreas de recreación que pertenecen al gobierno del estado. A más de un mes sigue cerrado el Parque Infantil y Dirección General se niega a dar información sobre cuándo se volverán a abrir las puertas al público. A través de unas imágenes se puede observar que no hay gente haciendo los trabajos de mantenimiento a los juegos mecánicos y la directora Patricia Esquerno ha querido dar información sobre los supuestos avances, cuándo abrirán y cuánto es el costo de la rehabilitación. Los juegos como el carrusel, los carretos chocones, el trenecito, entre otros, están totalmente apagados y no se ve maquinaria que esté haciendo trabajos ni personal arreglando los juegos o pintando las áreas de entretenimiento de los pequeños. Y cada vez que se intentó contactar a la directora, solo informan que está en una reunión y no tiene hora de regreso. En la entrada principal se ven los vigilantes que cuidan el parque mientras mantienen las puertas cerradas y solamente hay un letrero que dice que el área infantil está en mantenimiento, el cual ya tiene más de un mes ya que solamente se abrió para el Día del Niño sin que funcionaran todos los juegos. Ana Mariola, Meganoticias.